Ay guajirita del alma La peor sensación que verse solo y perdido Y siento en el corazón puñales al rojo vivo Pero les digo, las deudas me cobro yo Ay guajirita se ensaña, la vida tan despiadada El amor, palabra falsa, la amistad, palabra vana Y uno se encuentra sin sol, de golpe entre las tinieblas Pero aún me queda la voz, y me vio la compañera Para que sepan, que el ray más alto cayó Ay guajirita, no hay llanto Que apague este mar de fuego Que sube por mis costados Para quedarse en el pecho El hombre miente, hay dolor El hombre es perverso y malo Falló la gente mejor Cuando le pedí la mano Quede bien claro No les guardo compasión Ay guajirita, los vientos Del desengaño y la sal Del dolor siento aquí dentro No me puedo conformar Al sentir tanta mentira Girando a mi alrededor Pienso que triste es la vida Pues nada tiene valor Mas oíganlo El que mataron respira Ay guajirita, qué pena Cantarte como te canto Si más que canto es un llanto Que me corre con las venas Desesperado y sin fe Sin refugio y sin amparo Saco fuerzas de un revés Y coraje de un quebranto Y les aclaro Que aún me encuentro de pie Ay guajirita, qué triste Salir así a los caminos Mi alma de negro se viste Por ser tan negro el destino La vida transcurre lenta Y uno se muerde por dentro Pensando en ajustar cuentas En cuanto llegue el momento Y les advierto Piedras que ruedan se encuentran 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 Dijo el pibe Pa' todos los muchachos de la barriada Pozos aquel que va al muere Por las últimas cunetas Como una lata vacía Que lleva el agua al correr Un ruido sordo se siente Como crujidos del alma Cuando te golpea el recuerdo De unos ojos que no ves Las anjas te cuentan cosas Que fueron y que no son Y va grogui el corazón Y la ternura de ayer Allá por donde la vida Se desliza en cuatro ruedas Se duerme azul y en los sueños Yotular todo va bien Si a veces se escucha el eco De algún lejano lamento Creerá no más que es el viento Que no tiene más que hacer Que no tiene más que hacer Las anjas te cuentan cosas Que fueron y que no son Y va grogui el corazón Y la ternura de ayer Aboyaduras del ser Que distinta condición Aboyaduras del ser Que distinta condición El canto no es solo copla Que ande volando en el viento Debe ser un cielo abierto Pa' que brille el sol un día Cantar de la tierra mía Que alumbre con luz total Que si la luz es cantar El canto también es vida El canto no es solo copla Es la tierra que hay que arar Campo virgen pa' sembrar Con palabra firme y cierta No canta la copla muerta El canto debe vibrar Debe reír y llorar Pa' que sirva la cosecha El canto no es solo copla El canto no es solo copla Debe ser la luz y el pan Camino que al caminar Enfile hacia un buen destino Que no es solo hacer camino Sin saber a dónde ir Pero si sabe partir Va a llegar firme y clarito La noche va encerruchando La noche va encerruchando Dos gallos de crestas largas La noche van cerruchando Dos gallos de crestas largas Que dan al viento su canto Mi canelones se apaga Dándole la frente al norte Dándole y a la capital la espalda Dándole la frente al norte Y a la capital la espalda Mi pueblo ha entrado en la noche Mi canelones se apaga Dándole la frente al norte Dándole la frente al norte Dándole andará el negro Andrés Dándole andará el negro Andrés Dándole andará Dándole andará Y pocholo y su guitarra Dándole andará el negro Andrés Y Pocholo y su guitarra Hermenegildo se fue Y Canerones se apagaban Esturla hasta la estación oiganlo bien Del rodo a la calle ancha Esturla hasta la estación Del rodo a la calle ancha Mi pueblo durmió su voz Y Canerones se apagaban Y de los gallos el canto Sí señor Se anda picoteando el alba Y de los gallos el canto Se anda picoteando el alba Paró el casín en lo lazo Mi Canerones se apagaban Mi Canerones se apagaban Mi Canerones se apagaban Mi Canerones se apagaban El cielo se está cubriendo Y de frente al mar La barca de pescadores Con sus insabores Sale a navegar Con sus insabores Sale a navegar Y por el inmenso mar La pena se le hace onda Más onda que el mundo de agua y de sal Que lo va a matar La vida del pescador Es otro mar más Un mar de sueños inmensos De noches de remo Y de soledad De noches de remo Y de soledad Y por el inmenso mar La pena se le hace onda Más onda que el mundo de agua y de sal Que lo va a matar Y cuando una negra noche O algún temporal Quité de tu mano Quité de tu mano el remo Tus sueños ajenos Y tu humilde pan Tus sueños ajenos Y tu humilde pan Verás al inmenso mar Ajeno como tus sueños Como tu casa de lata Tu pan Y tu soledad Andando en pagos lejanos Donde la gente es distinta Donde hay tanto canto extraño Me nació esta chamarrita Se me han ido en la guitarra Pa' ser más leve la ausencia Pa' traer recuerdos al alma De mi gente y mi querencia Cuando la vida me lleva Tras un horizonte nuevo Se hace difícil la cuesta Y son largos los repechos Pero hay que andar los caminos Pa' meterse adentro el pueblo Pa' largar de adentro el canto Y no quedarse en silencio Y no quedarse en silencio Por eso al volver al pago No hay camino desparejo Lo malo queda pa' atrás Y pa' delante lo bueno Tardecitas a lo pobre Colmate dulce por medio Y una ternura grandota Que nace de adentro el pecho Cada vez que vuelvo al pago Empiezo a nacer de nuevo Un chiflido entre los labios Y el corazón bien contento Como no querer mi pueblo Si ahí está todo lo que tengo El rancho, el perro, los viejos Y una pichona creciendo El rancho, el perro, los viejos Y una pichona creciendo volver, canelones querido, cansado de andar, por todos los caminos recorreré, tus barrios pueblo mío, me abrazaré otra vez, con los amigos, ver otra vez, mi pueblo tranquilo, el despertar, tus calles con los gritos, del vendedor, de diario, cara al viento, Martín Hinaldi, tu voz, dejó los ecos, pero otra vez, el otoño en tu plaza, tardes de abril, el sol contra las casas, gotijas van, camino del liceo, y hay un beso al pasar, un amor nuevo, ver otra vez, las noches del invierno, cuando el pitar, del tren, rompe el silencio, la treinta y tres, tan solo es un camino, que andan los perros tristes, contra el rocío, voy a volver, canelones querido, para recordar, los tiempos que se han ido, amanecer, allá en la calle alta, y ver al sol nacer, canto y guitarra, y ver al sol nacer, y ver al sol nacer, canto y guitarra, y ver al sol nacer, canto y guitarra, y ver al sol nacer, llévele, canto, llévele, canto, llévele, canto, que les parece corte y volver, por la treinta y tres, claro que si reyes, como los Rodríguez, quiero que este canto, cante, para mi pueblo y mi raza, con sus casas de ladrillos, con sus casillas de nata. Quiero que le cante al peón y al capata de la estancia, al hombre que en el boliche con su guitarra trabaja, al de mamelujo azul y al que usa el pico y la pala. Quiero que este canto cante al profesor y al obrero, porque los dos son maestros en la escuela de mi alma, que cante al hombre de mar, que noche a noche se embarca, que cante al esquilador, que rueda de changa en changa, al niño que es árbol nuevo y al maestro que es la sabia. Quiero que este canto cante al hombre como mi padre, de manos encallecidas con el marrón y la paraguas, al hombre de nobles manos, que con un lápiz trabaja, al que lucha con la tierra, de sol a sol en la chacra, y al que lucha en la ciudad, abraza la esperanza. Que el canto lo cante el pueblo, pues con un cantor no basta, que sea gastillas de luz, en el pueblo se reparta, que ruede por esas calles, que sea cuna en mil gargantas, y que hombres como mi padre, de en plena marrón y fragua, el canto que canto yo, pues con un cantor no basta, el canto que canto yo, pues con un cantor no basta, el canto que canto yo, pues con un cantor no basta, el canto que canto yo, pues con un cantor no basta, El canto que canto yo, pues por el canto no va a ser ¿Quién canta? Las piedras cantan Parecen frías y no lo son Son lava ardiendo, son de la tierra su corazón ¿Quién canta? Las piedras cantan Parecen mudas y no lo son Acaso solo enmudecidas Pero golpeando canto con canto Lanzan un llanto y este es el canto De que salí a caminar De que salí a caminar con mi guitarra y mis versos Sé dónde quiero llegar y tengo el rumbo bien cierto Sé dónde quiero llegar y tengo el rumbo bien cierto De que salí a caminar con mi guitarra y mis versos Mi canto tal vez no brilla Mi canto tal vez no brilla como el oro pelafina Pero es luz, fogo ni astilla pa' alumbrar a quien camina Pero es luz, fogo ni astilla pa' alumbrar a quien camina Mi canto tal vez no brilla como el oro pelafina No hay canto que más me guste No hay canto que más me guste que el de un cantor de mis pagos Cuando canta la razón de mis hermanos canarios Cuando canta la razón de mis hermanos canarios No hay canto que más me guste que el de un cantor de mis pagos Como el viento peregrino Como el viento peregrino que en sierra y llanura canta Anda el cantor su destino con el alma en la garganta Anda el cantor su destino con el alma en la garganta Como el viento peregrino que en sierra y llanura canta Mirando la cruz del sur Mirando la cruz del sur y barajando ilusiones He visto temblar su luz al pensar en canelones He visto temblar su luz al pensar en canelones Mirando la cruz del sur y barajando ilusiones Y aunque el caminar sea eterno Y aunque el caminar sea eterno No ha de callar el cantor Ha de tener bueno el cerno Y templado el corazón Ha de tener bueno el cerno Y templado el corazón Y aunque el caminar sea eterno No ha de callar el cantor Yo no lo vi Pero sentí clarito ¿Y quién no sintió el temblor de la descarga? Que le partió la frente aquella tarde clara Y de aquellas soledades Sabía Prudencio Correa Por las horas de silencio Vividas en la frontera Una vez que estuvo preso Por cuestiones de pelea Le quitaron hasta el mate Por ser Prudencio Correa Y dijo cuando salió Ni a las malas ni a las buenas Preso no me han de llevar Dijo Prudencio Correa Tiempo después lo citaron Pero no hubo maneras Prudencio Correa era hombre De palabra donde quiera Y aunque era gurí Me acuerdo De aquella tarde serena En que un bando de fusiles Fue por Prudencio Correa No se lo vio recular Ni andar buscando trincheras Por cumplir con la palabra Murió Prudencio Correa Con el brazo arremangado Murió Prudencio Correa Con el dedo en el gatillo Murió Prudencio Correa Dándole el frente a la muerte Murió Prudencio Correa Prudencio Correa De palabra donde quiera Y de aquellas soledades Sabía Prudencio Correa 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 Y de aquellas soledades Y de aquellas soledades Voy masticando el silencio Que va pariendo un camino Y en la polvorienta huella Me encuentro conmigo mismo Mi destino de andariego Me lleva de pago en pago Desparramando milongas A lo largo de un cansancio Mi destino de andariego Me lleva de pago en pago Llevo el verso adormecido Pero siempre a flor de labios Y vamos cantando a un tiempo Con lo que dejo en el pago La pucha que se hace dura La senda del caminante Pa' atrás leguas polvorientas Y una ausencia pa' delante La pucha que se hace dura La senda del caminante Que ahí al final del camino Tal vez un pueblo no más Tal vez este mi destino Tal vez ni llegue al final Porque me largué a la huella No me puedo contestar ¿Quién sabe si mi guitarra Un día me lo dirá? Porque me largué a la huella No me puedo contestar Mientras tanto sigo rumbos Sin mirar a dónde van Y voy dejando mis coplas Desparramadas por ahí A lo mejor mi destino Es caminar y cantar Una ausencia y un camino Mi guitarra y nada más A lo mejor mi destino Es caminar y cantar Música Música Gracias por ver el video Cuando amanece allá en aguas corrientes Relumbra el lomo del río al pasar Y el sol se asoma al pueblo lentamente Y un lento viento lo viene a saludar Y el sol se asoma al pueblo lentamente Y un lento viento lo viene a saludar A contraluz vuelan un par de horneros que van del monte hasta el muelle y más allá A contraluz vuelan un par de horneros que van del monte hasta el muelle y más allá Y andan los bichos simples de mi tierra cantando solo por poder cantar Y andan los bichos simples de mi tierra cantando solo por poder cantar Y hay manos francas allá en aguas corrientes de gente humilde que vive del jornal Que aunque curtidas del trabajo nada de más nobleza para saludar Que aunque curtidas del trabajo nada de más nobleza para saludar De noche hermano es una maravilla La luna brilla en el río porque sí De noche hermano es una maravilla La luna brilla en el río porque sí Y tiene un monte el río en la otra orilla No me lo cuente porque yo lo vi Y tiene un monte el río en la otra orilla No me lo cuente porque yo lo vi Me esclavo el mate en mi canto y mi guitarra No me lo cuente porque yo lo vi Me esclavo el mate en mi canto y mi guitarra No me lo cuente porque yo lo vi Me esclavo el mate en mi canto y mi guitarra No me lo cuente porque yo lo vi